Buenas gente, estamos en Mickey Mouse y el castillo de la ilusión Estamos en el capítulo 6 me parece, capítulo final del juego No sé cuánto va a durar porque lo único que queda es ir a rescatar a Minnie Supongo que será pegarse con el boss y poco más Pero no sé si habrá alguna sala, una antesala o algo de eso Que haya que pasarse, así que no tengo ni idea Así que puede que el capítulo dure muy poco o dure mucho O sea, lo mismo dura esto 10 minutos Vamos a ir a por el boss y supongo que es aquí en esta puerta, ¿no? ¿Seguro que es aquí? No, no tiene pinta de que sea aquí No, 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 era arriba, era arriba Que había que cruzar un puente si no me equivoco Vale, a ver ¿Por aquí cabía? Bueno, a ver, las gemillas estas no las he cogido todas, ¿eh? Me faltan un huevazo Pero las va a coger su padre, ¿sabes? Cinco chiles para desbloquear el traje de explorador ¿Y esto? Hostia, mira, me cambia el espejo ¿Quién era el villano de aquí? La de... la bella durmiente yo creo, ¿no? O la de Blancanieves Es que no tengo ni idea Vale, tengo que ir por una puerta y no sé cuál es Es por esta Sabía que era la fuente de poder Vale Con esto hacemos un puente, ¿no? O algo Vaya que nos vamos Oye, ¿aquí me puedo matar? Vamos a probar No, no me deja Vale, vale Oye, pues yo creo que no hacían falta todas, ¿no? Con tres de ellas paso un poquito más ajustado Y paso, ¿no? Si me sobro en la mitad Mirabel ¿Quién coño es Mirabel? Es la villana, ¿no? Pero ¿de qué película es? Mirabel Ah, esta es la de Blancanieves Vale, ¿qué hago aquí? Esto es improvisar nada más Su puta madre Está complicado Supongo que habrá que esquivarla de momento Sin atacar Venga, venga Venga, venga Me maté Me maté Bien, pues Es más complicado de lo que parecía Lo que pasa es que yo salto como el culo, ¿sabes? Y eso tampoco ayuda Tengo una vida aquí Tengo una vida aquí La quiero Vamos, vamos Es que los muros esos de piedra Joder, son muy finitos Estos de aquí son muy finos Su puta madre, tío Me la ha quitado en la cara, ¿eh? Supongo que había que caerse Sí o sí, ¿no? Vale Ahí siempre me caigo Corremos Joder Vaya muerte más tonta Joder Te he dicho Que no sé saltar, tío Esto sin saber saltar Va a costar, ¿eh? A ver, las manzanas esas que tiran y me preocupan Su puta madre Es verdad que esa se caía Eh, ahora no se ha caído Una vida, una vida Buah Una vida, ¿pa qué? Joder, es que me ponen muy nervioso Las columnas estas de piedra Vale, hay que ir por la izquierda Con calma, ¿eh? Guau Me quedaba una vida nada más Bueno, más o menos He avanzado, ¿eh? No creo que sea muy largo esto Ah, por lo menos está complicado Que no es ir pegarse Vale No es ir pegarse con el boss y ya está Y dan bastantes vidas Pero estas columnas son las que me ponen nervioso Bueno, que no son columnas en realidad Pero bueno Yo las llamo así Bueno He hecho el salto de George de la jungla Vale, esa era la que se caía No es tan difícil Lo que pasa es que yo soy muy patoso Vale Vale, que era para el otro lado O sea, si yo me paso esto Se lo puede pasar cualquiera Bueno, si me lo paso, claro Eso es otra Algún día me lo pasaré Eso está claro Tenía que haber saltado, ¿eh? Digo, esquivo y vuelvo a saltar Pero no El suelo se rompe Venga, vamos a tomárnoslo con calma Que en esta me la paso Esta es la definitiva Esta es la definitiva Correcto Correcto La clave está en mantener la calma Ahora que Ahora ya creo que es el boss Ahí está Minnie ¿Tienes miedo para salvar a su adorado Minnie? ¿O no había todavía esperanza? No, 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 no Estoy miedo Oye, ¿tú no tenías una verruga en la nariz? ¿En la peli? ¿Pero esta quién es? ¿La de Blancanieves? ¿O la de la... La bella de durmiente? No me entero Vale, eso creo que no es bueno, ¿no? ¿Y cómo lo ataco? Ah, vale, ahora Su puta madre No Vale, primer golpe Tiene pinta de que va a ser jodido esto Que no me toque eso Malado, eh, malado Y me caigo por abajo, ¿sabes? Es jodido, eh Y encima se me da a tomar correr así en círculo Tía, que hay grietas ahora, eh Su puta madre ¿Tu puta madre? Joder, que difícil es esto, coño Deja moverme No me he dejado moverme Debería esquivar... Tengo que esquivar en la fase final por lo menos un golpe ¿Qué pena no tener las cinco vidas, coño? Porque ya habéis visto Con las cinco vidas me lo pasaba, eh Lo tengo dominado Lo único que me falta es el final Y ahora no sé qué ha pasado No me he dejado moverme No me he dejado ni saltar, ni nada No me he dejado Behavioral Entonces, cuando pensábamos hacer que quede Que cobarde para mí Supongo que no hubo mal No he dejado ningún compromise No, he dejado los huevos tío de este nivel lo mismo debería tirar hacia atrás e intentar pasarme la torre con cinco vidas para cuando llegue aquí tener todas no lo sé coño, voy a ir aquí vale, apunta, apúntame claro, aquí tengo hueco para moverme y tal, así que no es tan difícil esquivar, pero es que en la otra que está todo roto y encima con la mierda esa que tengo que saltarla no, soñar a su desesperación, no te muestras ¡hajajaja! ¡no! ¡Oh, no! ¡Nos vamos aquí! ¡Calculando bien! ¡Apariciones de tu frío! ¡Confusan su mente! ¡Babal es rápido! ¡Suscríbete a él! ¡Dos y desvazos! ¡Suscríbete a él todo lo que sabe! ¡Llueve ahora! ¡Oh, no, no, no! ¡Esto es mi dominio! ¡Hijapurra! ¡Cuidado que voy muy rápido! Bueno, le he esquivado unas cuantas ahí. ¡Joder, tío! Pero es que la has lanzado rapidísimo. A ver, vamos a ir al castillo. Hay que hacer otra vez lo de la torre, pero... es que yo creo que es mejor. Intentar llegar con cinco vidas. A ver si... llegando con cinco vidas, yo qué sé. Es que si no, esto no me lo paso en la vida. Y esto, claro, tengo que pasármelo a la primera, ¿eh? Si no me lo paso en la primera, a tomar por culo. Venga, volvemos a la torre. Tío, ¡No hay any Podemos que esa torre fuera su vida! ¡Estoy aquí! Cuidado con esta parte Ahí tenemos la quinta vida ¡Vamos bien! Perfecto No se puede guardar, no sé por qué Claro, por eso me carga atrás, ¿no? Tenemos las cinco vidas Esta parte... Si muero, no sé si empezaré con cinco vidas de nuevo O con tres Así que puede ser clave esta primera fase Si me dejara guardar, tío Bueno, tengo cinco vidas Creo que me lo puedo pasar, ¿eh? Venga, hija puta Que me tienes hasta los huevos No hay que cagarla aquí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Con golpes tontos ni nada Los golpes que vengan en la última fase Primera fase, bien Segunda fase, bien Ahora, nos vamos aquí Creo que ahí le había cagado, ¿eh? Cagado, curva en, 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 curva en este espacio ¡Y ahora, dame la chasis! ¡Live! ¡¿Hерra! ¡Hora! ¡Horra! ¡Nos vamos aquí! ¡Nos vamos aquí! ¡Nos vamos aquí! ¡Oh, la nuvia mentira! ¡Oh, espíritu de la noche! ¡Destrua a esta tizca con toda tu poder! ¡Deentar a su verdad hermosa! ¡Has mentiras no se apuntó! Casi me da Vale, para esta Nos vamos aquí Que calculo un poco mejor el salto Bien 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 Venga, he llegado con todas las vidas a la última fase Creo que me lo puedo pasar Por favor, me lo quiero pasar Solo pido eso Coño, le he esquivado, he esquivado dos, eh Que me lo paso A tu puta casa, hija de puta Me ha dado dos vidas Coño, pues me lo había podido pasar con tres, eh Lo que pasa es que le he esquivado a dos ahí Que no sé ni cómo Vale, hay que coger la mierda esta A tomar por culo Logro maestros de las ilusiones Madre mía lo que me ha costado esta mierda Pero si esta no es la que nos dice Mira al espejo, no Esa es la de Blancanieves La de Espejito, Espejito, Espejito No la otra Terrible La de Espejito, Espejito No la otra Minny fue libre, al final Y Miserable Vuelta y se volvió Volviendo a su propia forma Minny La próxima vez te salvas tú, eh Miki Y, como se la besó Miki No le dejó La de Espejito No le dejó de ir La próxima vez te van a descartar tú sola, hija puta El castillo estaba despejando Pero Miki no podía ver un camino ¿Qué fue esto? Miserablel estaba ayudando al escapar Miki no tenía tiempo para considerar si esto era otro truco Miki y Manny ¿Por qué ahora la otra bruja les ayuda? Bueno, es la misma Miserablel tenía suficiente sabiduría para saber cuando se fue derrotada Y por qué eso fue así Ella aprendió que hay una magia más poderosa que cualquier que la hubiera usado Miki y Manny lo conocían bien Y incluso después de lo que se les llevó Ellos compartieron con ella Ahora, Miserablel estaba despejando Miserablel estaba despejando con un tipo diferente de magia La magia de amor Miserablel estaba despejando El juego está bien Es un muy cortito el juego Ya lo habéis visto Son cuatro niveles prácticamente Y el nivel final que es el del boss No sé cuántos capítulos llevo Creo que llevo cinco o seis capítulos Pues eso dura el juego Muy poquito En cuanto a dificultad Lo veo bastante complicado Es decir El juego en sí no es difícil Porque las fases son muy fáciles Pero sí que tiene partes que son complicadillas Tiene partes Tiene partes, por ejemplo Había una parte de los peces La parte final esta de la bruja Era complicada ¿Cuál más? Ahora mismo no recuerdo así Creo que había una de unas cartas Que te metías y te iban apareciendo las cartas Eso podría ser un poco complicado también Pero lo que es el resto del juego Bastante fácil Bueno que ¿Hay alguna escena por créditos o algo? Porque no pienso tragarme esta mierda Pues nada gente Aquí acaba el juego Más adelante De Mickey Mouse y tal No traeré más Porque no hay más juegos de estos Habrá algún juego de Mickey Mouse Y eso Pero será puta mierda Seguramente Pero de este estilo Creo que no hay más Así que Poco más Nos dejamos aquí Y nos vemos en el próximo juego